Hoy tenemos como invitado especial a Jason, de Viernes 13, y la historia que han escrito sobre él me encanta, sobre todo este párrafo que dice Ha sido apuñalado, ahogado, electrocutado, arrojado el espacio, pero nadie puede matar a Jason, ni detenerlo, sí Aquí podéis ver a la variante original de Jason, se llama acuchillador, pero en realidad es... Alvarete con su machete, aquel que se encontró en el Dark Souls y fue reventando, tío, como el solo Vuelva, se unirá nuestro colectivo Round 2, ¡vuelve! Y nos ponemos serios un momento para explicar los Brutalities Este es muy sencillo de realizar, para hacerlo debemos pulsar Atrás, adelante, X, más R2, que es la versión mejorada del movimiento Para este Brutality necesitamos el medidor del ataque de Radios X entero Y al ejecutar el ataque, R2 más L2, el personaje debe dar como 2 o 3 pasos Brutality Jason vence Este Brutality tan solo está disponible en la variante acuchillador, para realizarlo Debemos pulsar, abajo, adelante, cuadrado, más R2, y mantener pulsado, arriba, tras efectuar El agarre del movimiento especial Brutality Jason vence El Brutality El Brutality de la variante implacable es un tanto difícil de realizar, ya que el enemigo no nos dejará ejecutarlo Para ello debemos hacer el movimiento especial, abajo, abajo, X Cuando la pantalla se vuelva roja, debemos hacer el movimiento de agarre, abajo, atrás, adelante, triángulo, más R2 Y ya que la Y finalmente para la variante imparable debemos dejarnos matar al final del segundo o del tercer round. Jason resucitará volviendo a la batalla con una pequeña cantidad de vida y tendremos que efectuar el movimiento de agarre abajo a atrás al antecuadrado. Y con este son todos los Brutalities. Ahora disfruta de sus Fatalities. Y próximamente el último personaje de película, Predator. ¡Lo terminé! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.